¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Bueno, para informarles nos encontramos aquí sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio, aquí frente a la colonia Las Peñas. Entonces, esto también entre la colonia Las Peñas y la entrada a la colonia El Caloso. En este lugar se ha registrado este accidente automovilístico, en donde se encuentra volcado aquí sobre su costado izquierdo este Jeep, Jeep tipo Sahara en color blanco con las placas de Jalisco. De acuerdo a lo que informan oficiales de tránsito municipal que han arribado ya aquí al lugar de los hechos, bueno, este vehículo hace unos momentos habría tenido un accidente con este camión. Este camión viene siendo el A124, el cual cubre la ruta 36, de acuerdo a lo que se observa ahí en el cristal. Este camión cubre la ruta Villa de Guadalupe, Villa de Guadalupe túnel, y de acuerdo a lo que informan los oficiales de tránsito municipal, bueno, este vehículo circula, ambos vehículos pues circulan del túnel grande hacia el túnel chico, y es aquí en este lugar donde este Jeep aparentemente impacta en su costado izquierdo al camión, y a consecuencia de ello se registra esta aparatosa volcadura. Afortunadamente, aquí en el lugar de los hechos no hay personas lesionadas, solamente daños materiales, ya se encuentran aquí también elementos del cuerpo de bomberos del área de rescate, al mando del oficial José Luis Tello. También han arribado también aquí al lugar de los hechos paramédicos de una ambulancia, también de la misma dependencia, sin embargo, al no ser necesaria su presencia en este lugar, se han retirado de aquí, se han retirado de aquí. Aquí los elementos del cuerpo de bomberos han echado algo de tierra aquí, sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio. A consecuencia de este accidente se ha registrado algún derrame de combustible, en este caso aceite, y bueno, han colocado tierra para evitar otro accidente más. Los oficiales de tránsito municipal que han arribado de manera oportuna aquí al lugar del accidente, pues ya están dialogando con los conductores a fin de tratar de que ellos lleguen a un acuerdo. Como les repetimos, es aquí pasando los topes de la entrada a la colonia El Caloso, en donde presuntamente el Jeep Sahara, que ya les mostramos en la imagen, llega y se impacta con este camión, el A-124 de la ruta Villa de Guadalupe. Aquí los conductores están explicándole al oficial cómo es que resulta el accidente, y bueno, a consecuencia de ese impacto, el vehículo, el Jeep, se queda sin control y termina volcado aquí sobre el acotamiento del libramiento Luis Donaldo Colosio, con los resultados ya mencionados. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos pues con esta imagen de este accidente ocurrido esta mañana. El tráfico vehicular está fluido, no se encuentra solamente obstruido un carril y ya allá están los oficiales aquí también dando vialidad para evitar algún congestionamiento vial a consecuencia de este accidente. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los dejamos con esta imagen un momento más. Conforme fluya la información se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenos días, conduzca con cuidado aquí sobre el libramiento. Aquí en este lugar está este accidente. Cerca de la entrada de la colonia Las Peñas y la colonia El Caloso. Muy buenos días.